Muy buenas chicos, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo El día de hoy no tenía pensado hacer este vídeo, pero la verdad que mientras estaba buscando así noticias y demás Mientras os lo digo, estaba ya cenando, he encontrado algo que me ha llamado bastante la atención y que quería comentar con vosotros Y es que están empezando a intentar estafar a muchas personas con tokens de Terraform Labs Así que tened mucho cuidado para que no os acaben estafando Antes de nada, te animo a que me dejes un buen me gusta ya que te suscribas al canal Más que nada por el esfuerzo que estoy haciendo de que en vez de seguir cenando, me he venido aquí a grabar un vídeo Así que imaginaros la bronca que me voy a llevar después por parte de mi pareja por haberla dejado sola cenando Pero la verdad que he visto esto y he dicho, tengo que avisar, lo siento, luego soy todo tuyo Pero actualmente, pues nos toca trabajar un poquito Y es que básicamente hemos estado viendo noticias por internet, por Twitter y demás Y de repente he encontrado una noticia en The Crypto Basic, la cual me ha sorprendido bastante Donde nos dicen que Trash Rebels advierte a los inversores de Luna Classic de un token fraudulento Y es que hay un proyecto criptográfico, el cual está empezando a utilizar cosas bastante parecidas a Terra Y la verdad que están empezando a intentar sacarle el dinero a muchas personas Pero antes de hablar de esto, quiero deciros que hace un par de días aquí en el canal Ya sabéis que nos dedicamos en muchas ocasiones a sacar diferentes, pues bueno, diferentes criptos Que vamos encontrando por internet y demás, que pueden llegar a ser interesantes, que pueden llegar a gustar y tal Y el otro día os traje un proyecto criptográfico, el cual era de la selección brasileña Y que muchos de vosotros decíais que ese proyecto, pues bueno, que no iba a llegar a nada Que no valía para absolutamente nada Y a momento de ahora ya lo hemos visto en CoinGecko, lo hemos visto en CoinMarketCap Y actualmente está hasta listado en algún que otro exchange ¿Y qué es lo que ha llegado a ocurrir? Esto ¿Qué hemos tenido? El primer día que ha subido Segundo día, igual, tercero, cuarto Luego hemos tenido alguna que otra caída Pero es que veis esta gran subida que tenemos aquí Ha ocurrido hace menos de una hora y no ha parado de subir el mercado Fijaros ahora mismo incluso el salto que ha dado Y es que la gente está llegando a comprar cantidades que no son ni medio normales Como estáis viendo, 1300 dólares Otro por aquí debajo, fijaros, 200, 200, casi 300 Y tenemos varias personas que han llegado a comprar más de 1000 dólares Incluso tenemos personas de 2000 dólares Así que creerme que este token va a acabar subiendo Y ya, era hora de volver a encontrarnos algún token Los cuales, pues bueno, nos hiciese ganar algo de dinero La verdad que desde que yo invertí en él hasta ahora Llevo un por tres, casi por cuatro de lo que invertí Así que de momento, nice Y bueno, en fin, vamos a lo que viene siendo la noticia, ¿no? Y es que nos dicen por aquí en The Crypto Basic Terra Rebels, un grupo descentralizado Centrado en revivir el ecosistema de Terra Classic Advirtió a la comunidad sobre un token ficticio Que circulaba en el mercado En un tuit de hoy, Terra Rebels señaló que el token Denominado como Interchain DAO Coin Secuestró su logotipo para engañar a los inversores Haciéndose creer que eran los de Terra Rebels Los que estaban detrás de este proyecto Como estamos viendo, según Terra Rebels El token malicioso actualmente circula En la red Cosmos y otros mercados Terra Rebels usó el tuit para negar la afiliación Con el equipo de monedas falsas Que lanzó la criptografía Como lo podemos ver por aquí, el tuit oficial A ver que cargue Y como estamos viendo, nos enseñan todo lo que es La dirección y demás para que lo tengamos en cuenta Y como veis, pues han copiado el logo Y simplemente están diciendo Oye, que nosotros no tenemos nada que ver detrás Que tenemos comunidad y demás Pero que nosotros no creamos estas cosas Y como lo veis, nos dicen por aquí PSA, Luna Classic Community Una moneda DAO y DC Está flotando en los mercados y el cosmos El logotipo ha sido secuestrado en un intento de engañar Este no es un token de Terra Rebels Ni de Terra Es decir, no tienen ningún token Alentamos a los inversores antiguos y nuevos A practicar y realizar sus due diligence O sea, básicamente que estén un poquito más atentos Y que denuncien todo esto Como estamos viendo Rex, un destacado administrador detrás de Rebels También compartió el desarrollo Y Rex describió el token como una alfombra en espera Básicamente van a hacer un rug pull Van a empezar a meter dinero Y luego lo sacarán de aquí Sin ningún tipo de duda Y como estamos viendo, nos dicen La razón detrás del uso del logotipo de Terra Rebels Los equipos fraudulentos detrás de estos proyectos engañosos Suelen adoptar diferentes tácticas Incluida la denominación de tokens Con el nombre de criptomonedas populares Para atraer a posibles inversores El equipo detrás de IDC Quiere atraer a los inversores de Terra Classic Para que compren el token Utilizando el logotipo de Terra Rebels Como mascota del token Lo que están haciendo Esto es algo muy pero que muy común Y es que, por desgracia Hay muchas personas las cuales quieren engañar a otros ¿De qué forma? Pues simplemente cogen y dicen Oye, pues mira Existe, por deciros algo Existe Shiba Inu Pues ahora vamos a crear Shiba Inu 2 O vamos a crear Shiba con 2 As Inu O cualquier cosa de este estilo Para intentar posicionarse Y que la gente cuando vaya a comprarlo O que no se dé cuenta Y acabe comprando este token O simplemente piensen que tiene algo que ver Y también acaben invirtiendo en el otro En este caso lo que han hecho No ha sido cambiar el nombre Pero sí que utilizar el logotipo A modo de que se vea Que realmente tiene algo de relación Porque seguramente quieren captar A la comunidad de Terra Classic Y no van a poner justo El mismo logo de Terra Classic Pero sí que a lo mejor Pues como hemos visto El de Terra Rebels Y básicamente es lo que están haciendo ¿No? Como veis Y esto ha sido algo bastante malo Por desgracia Si nos vamos aquí A lo que viene siendo Popcoin ¿Vale? Que es un sitio donde hay muchísimas estafas A día de hoy Por bueno Pues mira Por cosas que no deberían de haber Pero es lo que tenemos Pues podemos llegar a encontrarnos Que hay incluso criptomonedas Que a lo mejor Mira en este caso A lo mejor lo busco Y no hay Pero muchos días sacamos Proyectos que se llaman Tesla Que se llaman Facebook Que se llaman Instagram Que tienen nombres De empresas conocidas Que básicamente lo que hacen es hacer Un Rupull De repente meten dinero Lo sacan Tú has invertido Lo pierdes Y se acabó Y otros días Pues podemos llegar a encontrar Como hay algunos Que se llaman Apple Que de repente lo han sacado No vale para nada Se ha ido a cero Y incluso con proyectos Que como vemos Pues mira Que han crecido De repente se han ido a cero Y pasan estas cosas Y hay que tener mucho cuidado Con todo esto Porque nos pueden llegar A tener el dinero Pues bueno Nos puedes sacar una buena cantidad de dinero ¿No? Por otro lado Como veis por aquí Nos enseñan Todo lo que viene siendo Terra Rebels Por si alguno de vosotros No había llegado a conocer nunca Lo que era todo esto Pues también tenéis por aquí abajo Un resumen De que es lo que están haciendo De como intentan reactivar Lo que viene siendo El token de Luna Classic Con las quemas Con todo lo que quieren hacer Con las billeteras y demás Para intentar volver a llevar al token A lo que fue en su momento E intentar que muchos inversores Que quedaron atrapados Aquí dentro Al menos puedan llegar a sacar Algo de dinero Que veremos a ver Si en un futuro Consiguen hacerlo Pero básicamente Quería hacer este vídeo Para enseñaros Que a día de hoy Están intentando estafar Con este proyecto criptográfico Algo que realmente No me ha gustado nada Imagino que la BSC No tiene que estar Vamos a poner IBC Imagino que nos saldrá Otro token No el mismo Efectivamente Y vamos a buscarlo Si no por aquí En internet A ver si conseguimos verlo Pero de momento Como veis Nada Nos sale que Que Terra Rebels Ha estado hablando Sobre ellos Lo mismo que acabamos de leer Así que de momento Espero que en algún que otro momento Tiren ese token Que no se pueda volver a comprar Y que lo manden al suelo Y ya por último Quería enseñaros El precio que tenemos A día de hoy De Terra Classic Ya que realmente Seguimos cayendo Con todo el mercado No hemos visto Nada nuevo En los últimos días Hemos podido llegar a ver Como el token Sigue cayendo Debido pues a lo típico Como el mercado En si está cayendo Pues al final Terra Classic Después de su gran caída Y demás Pues no nos está sorprendiendo Con nada Lo que si que es verdad Que poquito a poco Se está actualizando Lo que viene siendo El supli Que tenemos en circulación Y poco a poco Esto está animando A que muchas otras personas Acaben invirtiendo Y sobre todo Algo que me ha llamado Mucho la atención En estos últimos días Ya para finalizar Esa parte de que Hemos pues bueno Hemos respetado El puesto que teníamos Anteriormente Seguimos en el puesto 41 Es decir Si que es verdad Que caímos Pero para haber estado En 115 dólares Y al tener este precio Se mueve mucho dinero Con este proyecto Y por otro lado Estamos en un millón 26.000 watts list Esto es algo Bastante bueno Y quiero decir Que hay muchas personas Las cuales nos tienen Echando un ojillo Viendo a ver Que es lo que llega a ocurrir En un futuro Así que nada chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que dejéis ese buen me gusta Y que os suscribáis Y por último Recordaros que ayer mismo Subimos un vídeo Donde enseñamos La solución que tienen Para llevar a Luna Classic A más de un dólar Echarle un vistacillo Porque puede llegar a ser Bastante interesante Así que nada Nos vemos en próximos vídeos Un saludo Y hasta pronto